Creo que tendrán que empezar a comprender mi vida, no soy norteamericano, pero soy latino, soy mexicano y también vine de inmigrante a este país, así que si he conocido varios lugares y he estado comprando cosas y he estado haciendo esto o lo otro, es porque he estado comiendo mierda, porque he estado haciendo cosas que no debería hacer y de eso me estoy dando cuenta ahora, he pensado muchas cosas y no es tanto el viajar, el ir para allá, el ir para acá el que va a ser grande de una persona, y más como yo que soy latino y no tengo cosas especiales en este país o algo que me pueda ayudar, yo tengo que afrontarme en la realidad y saber que si yo no puedo hacer algo de lo que yo pueda reunir con el tiempo en el que estoy aquí, nunca voy a hacer nada pero en ese tiempo he conocido bastantes lugares, he conocido casi, casi la mitad de Miami bastantes lugares por el trabajo o por cualquier circunstancia, pero al final eso es pura mierda si uno no aprende lo necesario para saber vivir la vida realmente